Personas de maravistas, payasas, como errores, que generan hoy, y bien creceros de... Hoy les doy la invitación a que me queden invitados a un payasito, porque es el chico de mi niño, y yo como mamá, un favoroso. Nosotros nos vemos en esta rega. Receso a los payasitos... ¡Rosín! ¡Vamos! ¡Hola, caballeros! ¡Hola, chicos y chicas! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos al Cinco Ha! ¡Acá está su amigo Rocotín! ¡El que le va a hacer de ahí hasta morir! ¡Y yo no sé por qué payasos! ¡Si no, también soy malo! ¡Y también soy... ¡Y también soy malo! 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 ¡Bueno, querido público! ¡Para que este público enseñe la alegría! ¡Le voy a contar un chiste! ¡Y el chiste va así! ¡Y el que en la bomba estalla! ¡Y el que se parece una bomba al poco que está arriba! ¡Y el que en la bomba estalla! ¡Esta ya! ¡Y ahí le tengo otro chiste! ¡Y el que se parece un toro vivo a otro pecho! ¡Y el que en la bomba estalla! ¡Evite! ¡Evite! Bueno, vamos a hacer algo el día, caballero como vengan bastante chicas me gustaría que den un... un gran grito un grito de fúbilo pero más fuerte, chicas y ahora me pongo a los chicos Bueno, caballeros, sin más demoras Otra vez en serio y ahora sin más demoras ¡Vamos con el truco de magia! Y... y ahora está la afición a los que no la ven ¡Vamos con el truco de magia! ¡Vamos con el truco de magia! ¡Un aplauso para ella! ¡Vamos con el truco de magia! 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 Ya no salen palomas, ya no salen conejos, ahora el caramelo del volo Pero para que sea lindo este truco de magia, voy a sacar a una chica del público ¿Quién será la afortunada? A ver voy a buscar, a ver, a ver, a ver Veo que hay que empezar a grabar A ver, a ver, a ver ¡Tú! La chica que se está riendo ¿Pueden decir por favor? ¿Cómo lo llamas? A su tía ¡Un aplauso para Gina! ¿Y por quién es hombre? ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué seguido! ¡Ah! ¡Qué seguido! ¡Qué guapo! ¡Oh, qué guapo! Ahora vamos a hacer algo que le va a ser hermano a los que son amigos de Gina Pero mejor son amigos de Gina ¡Bueno, bueno, bueno! ¡Pero qué objetivo! ¡La chica que vuelve a entrar! ¡También está con patamar y dice que es amiga de Gina! ¡No puede ser caballero! ¡Porque siempre, siempre la chica viene con una amiga! ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! para hacer va a ser victoria culminante el rumbo de noche, caballero Dina, Dina, llámame Dina, tiene que cerrar sus ojos y a la puerta de 3, 2, abre y después lo sienta, y después lo sienta no va a perdir, ya, cerrar sus ojos, Dina, por favor Dina, gracias Y ahora sí,跟你 ganado oupe, por tu mouth de gorro, y a través de la vez porte ch as sí estás y aquí está la voz aplausos sto para e italiano aplausos ¡Aplausos! Bueno, vamos a presentar el plato, ¿cómo vamos a hacer una piscina, si puedes? ¡Aplausos! Bueno, si vamos a presentar el plato, ¿cómo vamos a hacer una piscina? ¡Aplausos! Gracias. Gracias. Desde Vete a Sarvafi, hasta el pasado de sufrir. ¿No? Este... Voy a presentar a... Celotín. A este... Ya. Voy a presentar a... Voy a presentar a la animada que va a estar apoyándose en el tiempo de... ¡Adelante! ¡Chimpa! ¡Chimpa! Ahí está, Chimpa. A ver que... Tranquilo. Tranquilo. Muy tranquilo. Voy a pedir a... Ayacasa que me apoye con el micro. No hay Juanca. ¡Que verdad le pega! ¡Espera que me apoye! ¡Oh! ¡Que mago! ¡Que me apoye! ¡Espera la tija! Este... Voy a pedir a un asistente... Yasmín. Y como... Si la siga... ¡Yasmín! ¡Ya está! ¡Espera la tija! ¡Espera la tija! ¡Vamos! 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 A la una, a la dos y a la tres... ¡Vamos! ¡Vamos! ¡A las dos! Y el deseo de los va a saltar... ¡Va a saltar! ¡Vamos! 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 Y a los llores, solamente con todos a la una, a la otra... nuevamente nuevamente otra vez otra vez otra vez y otra vez y otra vez y esta es la última cosa que este león va a este esto nunca se ha visto nunca se ha visto él no con los pies con las patas va a dominar bueno nuevamente a la cuenta de tres vamos a contar y va a empezar a dominar a la una a la dos y a la tres a la una a la dos y a la tres a la tres y a la tres y a la tres Bueno, me gustaría no tener así más personas participo, pero lamentablemente me encanta gente y necesito más anfitriones y más payasos por la mente en general, ¿no? No sé si por acá habrá gente que pueda apoyar. Necesito anfitriones y... ¿Para qué buscas el visto hoy? Necesito un vistirán a la cartería, ¿por qué puedes conseguir? A ver, ¿qué está ahí? ¿Tá bien, ayúden chicos por acá, por acá? Por acá, por acá. ¡Claro, qué placer! ¡Claro, qué placer! ¡Gracias! ¡Gracias!